Boletín informativo para todos los pastores, líderes y maestros de las iglesias locales. Arizona Theology University, enseñando las sagradas escrituras con fidelidad y excelencia. Te invita a prepararte para el ministerio, diciéndole sí a tu llamado. Contamos con tres diferentes niveles, bachillerato, maestría y doctorado en teología. Usamos métodos eficaces de enseñanza teológica con énfasis en las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Recibirás preparación plena para adquirir más conocimientos en el fiel desempeño de tu ministerio, útil en la comunidad y el liderazgo de tu iglesia. Ven y únete con nosotros. Dile sí a tu llamado. Para más información, comunícate con el Dr. Joel Hernández al teléfono 602-622-1999. 602-622-1999. Dile sí a tu llamado.